¿Cómo cuidar a una persona para evitar contagio de la COVID-19? Escuche usted, una dieta balanceada con alimentos frescos y ricos en vitaminas A, C, D, E y sin, es suficiente para fortalecer el sistema inmunológico y evitar contagio de enfermedades como el de la COVID-19. Hay alimentos que aportan probióticos como los productos lácteos, que fortalecen la inmunidad en el intestino, además de carnes rojas y blancas y legumbres como el garbasno, y los frijoles que ayudan a que el cuerpo se defienda de mejor manera ante las enfermedades. De igual manera, mantener un cuidado después de haber contraído el contagio de la COVID-19 es muy importante. Reforzar las defensas inmunológicas y el autoaislamiento son determinantes para no sufrir secuelas graves. Quédese en sintonía de la siguiente entrevista donde abordaremos el tema con una especialista. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias, Christopher. Y precisamente se encuentra a mi lado la doctora Hazel Smith. Ella es médico general especialista en anestesiología y medicina alternativa. Con ella vamos a estar hablando de cómo fortalecer el sistema inmunológico pre y post COVID-19. Bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí en Acción 10 de la mañana. Gracias. Agradeciéndole como todos los días, primeramente a Dios por este día más de vida que nos concede y agradeciéndoles a ustedes el espacio. Doctora, veíamos en el reporte que hacía Christopher que hablaba acerca de lo importante que es la alimentación para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Hay otro tipo de actividades o acciones que podemos tomar de cara a prevenir la enfermedad y también de cara a que nuestro sistema inmunológico se defienda mejor. Sí, el sistema inmunológico es nuestra primera barrera de defensa. Tenemos otras como las mucosas, la saliva, las lágrimas, pero en primer lugar pues nuestra primera barrera de defensa es el sistema inmunológico. Entonces, hay personas que tienen mucha deficiencia del sistema inmunológico porque no realizan ejercicio, o sea, tienen una vida sedentaria. Entonces, hay acciones que no realizamos y eso conlleva a que el sistema inmunológico no tenga las defensas necesarias para que cuando entra el virus al cuerpo, ya sea un virus, una bacteria, un hongo o parásito, tenga la capacidad de responder frente a ese antígeno con la activación de los anticuerpos. Entonces, él es como los policías, como la policía pues que te defiende de que te asaltaran o que está defendiéndote de que te vaya a pasar algo. Entonces, lo que hace que este sistema inmunológico no realice esa función es el hecho de que tenemos una vida muy sedentaria, no estamos haciendo ejercicio. El sedentarismo conlleva a la obesidad, la obesidad desarrolla el síndrome metabólico, la ansiedad que produce a la vez insomnio, que es la falta de sueño. Nosotros tenemos que dormir por lo menos ocho horas diarias, porque esas ocho horas diarias el sistema inmunológico se está reforzando. ¿Por qué? Porque nosotros Dios nos hizo un cuerpo tan perfecto y con unas características propias que cuando nosotros estamos durmiendo, él se está fortaleciendo, pero eso está en dependencia de que nosotros nos cuidemos. ¿Cómo nos tenemos que cuidar? Alimentándonos bien, haciendo ejercicio, durmiendo bien, evitar el alcohol. Digamos, aquellos pacientes o personas que consumen mucho alcohol tienen un sistema inmunodeprimido, porque como consumen mucho alcohol, entonces su sistema inmunológico también está alcoholizado, entonces no está activo, está dormido, está inactivo por la misma intoxicación que ser uno mismo, pues el paciente o la persona que consume mucho alcohol desactiva su sistema inmunológico. Igual sucede con el tabaquismo, aquellos hombres o mujeres, porque los hombres y las mujeres están fumando igual y bebiendo igual también. Entonces, cuando hay exceso de fumadera, que se fuman tres cajetillas al día, entonces eso también no ayuda a fortalecer, al contrario, disminuye las defensas del nuestro sistema inmunológico. Ahora, ¿hay tratamientos o hay medicamentos que se pueden suministrar de cara a continuar o a reforzar el sistema inmune de nuestro organismo? Sí lo hay. Yo tengo siete años de venir aquí al programa y siempre hemos hablado de medicina preventiva y de la no automedicación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? No estamos haciendo medicina preventiva porque no estamos tomando suplementos alimenticios. Los suplementos alimenticios que ayudan a aumentar la defensa a nivel del sistema inmunológico es el zinc, que se puede encontrar en frutas verdes, en legumbres. Tenemos la vitamina D2, también la D2. Esa vitamina también aumenta a nivel del sistema inmunológico la defensa. También lo que es la melatonina. La melatonina aquí generalmente se envía para los pacientes que tienen problemas de insomnio. Pero se ha hecho un estudio que no solamente ayuda para eso, sino que también es inmunomodulador. O sea, que a nivel del sistema inmunológico, él es proinflamatorio. Porque cuando a nosotros nos entra el virus y se activa el sistema inmunológico es porque hay una inflamación. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay una neumonía, una neumonite, hay inflamación de los pulmones, entonces hay una inflamación. Entonces, ahí es donde van los macrófagos, que son los que se llaman macrófagos porque macro es grande, de fagos es comer. Los macrófagos se comen al virus, pero si nosotros no tenemos el sistema inmunológico en una calidad buena, entonces esa capacidad la perdemos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos estamos autodestruyendo. Ahora, en la clínica de medicina general y terapias alternativas en donde usted atiende, ¿se están realizando este tipo de medicina preventiva? ¿Está aplicándose algún tipo de tratamiento o de terapias a las personas que así lo deseen? Sí, nosotros estamos utilizando la autoemoterapia. La hemoterapia o autoemoterapia es ancestral. El problema que nosotros tenemos aquí es que los pacientes, en primer lugar, no tienen fe, en segundo lugar, les da miedo porque son dos pinchazos. La autoemoterapia es un procedimiento sencillo en el cual le extraigo de la vena 5 CC de sangre. Cuando nosotros la extraemos con una jeringa, la jeringa ya es un antígeno. Entonces, cuando nosotros sacamos los 5 CC, extraemos los 5 CC porque se pueden extraer hasta 10. Eso depende del criterio médico. Podemos extraer de 5 a 10 CC de la vena, o sea, sangre venosa. Cuando el paciente se está dando vuelta para inyectársela, porque esa misma sangre, nosotros cuando él se está dando vuelta, nosotros la estamos dinamizando, haciendo este procedimiento para que cuando él se dé vuelta y procedamos a inyectársela en el glúteo, la absorba el cuerpo como una vacuna de autoinmunización. Entonces, eso hace un disparo de un 5% a un 20% al nivel del sistema inmunológico. Y se puede utilizar de forma preventiva porque, como yo le digo a mis pacientes, hay que utilizar la medicina preventiva. No buscar hasta que ya está el problema en sí. El día de hoy usted trae un obsequio para las personas que nos están viendo. Van a tener la oportunidad dos personas que nos llamen a nuestras líneas telefónicas de aplicarse esta terapia. La hemoterapia, sí. La hemoterapia no tiene contraindicaciones, inclusive hay otros países en donde los niños que nacen con la bilirrubina alta, se les realiza este procedimiento. Vamos a responder a una llamada telefónica. Muy buenos días. Por favor, nos regala sus dos nombres y dos apellidos y desea recibir esta terapia que la doctora Smith nos ha venido a explicar. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, creo que la terapia no la puedo recibir porque estoy mirando el programa de The Blue Phil. Lo que me gustaría es que la doctora nos diga con detalle cuáles son los que defienden a la defensa. O sea, cuáles son los ingredientes que uno tiene que tomar. Los alimentos. Es correcto. Los alimentos porque The Blue Phil es un costo grande ir hasta donde está ella. Entonces, yo estoy viendo el programa, ya que mi esposa padece bastante de los pulmones, de resfrío y de insomnio. Y le estoy poniendo el compadre y me gustaría verlo con detalle y en una subidita que pueda recoger un fundito puedo ir a visitarla a ella con mi esposa. Esa era mi pregunta y mi consulta. Cómo no. Doctora, ¿qué recomendaciones, qué alimentos se pueden buscar en estas zonas del país que puedan fortalecer, como bien decía él, el sistema inmunológico? Sí, es cierto. Yo tengo pacientes que son del lado de la costa atlántica y pues entonces allá no se encuentran lo que nosotros aquí tenemos porque nosotros somos un país muy bendecido por Dios porque somos un país tropical donde hay bastante verduras, frutas. Tenemos acceso a ellas, pero a esos lados pues es difícil conseguirlo. A veces tienen que venir aquí y comprarlo. Entonces, yo lo que les recomiendo es que trate de evitar las grasas trans, o sea, las grasas saturadas, las frituras, que consuma más fibra. La fibra se encuentra tanto en las verduras como en los vegetales. Cómprele a la señora vitamina D2, cómprele zinc, que no es zinc del zinc del techo, es zinc, Z-I-N-C, zinc. Ese le va a ayudar, es inmunomodulador y le va a ayudar a mejorar la defensa a nivel del sistema inmunológico. Excelente, doctora. Tenemos que tener otra llamada telefónica. Muy buenos días. Me regala sus dos nombres y dos apellidos si usted desea ser favorecido con esta terapia que la doctora ha venido a explicarnos. Muy buenos días. Buenos días. Mire, yo soy la del problema con mi salud y tengo muchos problemas, ¿verdad? Entonces, si quisiera pasar una consulta con la doctora. ¿Tiene enfermedades de base como diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia? Sí, la hipertensión sobre todo, ¿verdad? En la I, el problema es que a veces no duermo y por un problema que tengo en mi cabeza, bueno, que me he hecho los exámenes, ¿verdad? Ya me he hecho la tomografía, después un estudio, video que me pasaron, lo me lo hice. Entonces, yo quisiera saber qué puedo hacer, ¿verdad? Para cuando me agarran este tipo de insomnio, bastante seguido, que cuando me pasa eso es que yo a veces no duermo. Me agarra cuando no duermo mucho, ¿verdad? Ok. Tal vez nos deja, por favor, su nombre completo y su número telefónico para que la doctora Smith haga un contacto con usted y se pongan de acuerdo y le pueda brindar este apoyo, esta ayuda y también le aplique este tratamiento. Perfecto. Doctora, ya para concluir, ¿qué tan exitoso es este tratamiento o esta terapia que ustedes están aplicando aquí? La autohemoterapia no tiene ningún efecto adverso, está indicado para cualquier tipo de persona, si tiene enfermedades de base, mejor todavía. Los beneficios son muy buenos porque lo que hace es fortalecer el sistema inmunológico. Hemos tenido pacientes, por ejemplo, con hepatitis viral, que se lo realizamos. El único inconveniente con esta terapia son los dos pinchazos, el que es para extraer la sangre venosa y el que es en el glúteo. Eso es lo que no le gusta a la gente. El éxito está en la disciplina del paciente. Si el paciente se hace la primera, tiene que hacerse consecutivamente, o sea, semanal. Son mínimo 10 hemoterapias las que se tienen que hacer, son semanales. Porque si yo se la hago un miércoles, al siguiente miércoles se la tengo que volver a hacer hasta completar las 10 sesiones con el objetivo de que siempre mantengamos el sistema inmunológico en óptimas condiciones. Por eso yo les decía y recalco que con esta hemoterapia, que es su misma sangre, por eso se llama auto, porque es mi sangre la que me va a curar a mí, la que me va a mejorar mi sistema inmunológico. Nosotros hemos tenido mucho éxito, pero eso también depende de la disciplina del paciente, porque si el paciente solamente llega y se hace una porque le da miedo, porque por los dos pinchazos, entonces no estamos haciendo nada. Pero si el paciente se hace las 10 sesiones consecutivas, se ve en la tercera sesión que el paciente va mejorando. No tengan miedo, allá tenemos todo el protocolo de sanitización y trabajamos de forma profesional. No vayan a cualquier parte a hacerse este tipo de terapias, porque hoy en este país agarran una persona, la entrenan por tres meses y ya es médico. Entonces vean que seamos certificados como médicos, pertenezcamos al MINSA y tengamos código del MINSA, porque nosotros, yo siempre digo, la medicina es una gran responsabilidad. Y 50% pongo yo y 50% pone mi paciente por la disciplina. Muchísimas gracias, doctora Smith, por esas recomendaciones y también por venir a presentarnos esta terapia que vendría a apoyar el sistema inmunológico de aquellas personas que deseen aplicárselo. Vamos a hacer ahora un traslado con Willy Narváez, que se encuentra muy bien acompañado y tiene información de interés para todos nosotros. Adelante, Willy. Adelante, Willy.